Lanzadores de hacha de los nórdicos ahora están tan rotos para destruir edificios, no los recuerdo así, ¿eh? Se los Tratus RTS. Dice. Empiecen, tu sala nunca me salió. Madre mía. Ay, este pinche juego. ¿Ya qué? Ay, mi cuellito. ¡Sco-ch-ch-fúr-yú-ma-e-ke-n! ¡Sco-boss! ¡Búr-e! ¡Yú-sh-os-o-sto! ¡Yú-má-es-lo-st! ¡Se será culo! ¡Hé-ch-o-má-es-lo-st! ¡U-ji-es-f-est! ¡S-sh-f-est! ¡Má-os-to! ¡Yú-es-yú-má-k! ¡Hé-yú-má-es-lo-st! ¡Bú-os-má-yú-ji! ¡Má-os-má-os-to! ¡Hé-ch-o-z! ¡Yú-má-k! ¡Bú-de-ot! ¡Uu-má-os-má-os-a-os! ¡Bu-hé-ch-os! ¡Bú-hé-gú-as-a-os-a-os-má-os-a-os-má-os! Ok Yuji Yuji Mach Yuji Hair Joe Scopos Yuji Voy haciendo cálculos Es una colina Siempre va a estar oscuro por el momento Yuji Shvest Scopos Shvest Hair Joe's Ma os Yuji Ake Mos Hintam Hair Joe's Osto es Muost Os Yuji Scopos es Osto Yuji Mach Sb Sb Shvest Shvest Sb Ich Yuji Diott T Hair Joe's Escucho el audio Bogueadon, retrasadon Pikaran Yijuu Jijuu Burek Maos Tomak Swes 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 Jijuu Jijuu Sh Brand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Esos lanzadores de hachas también rotos? ¿Cómo te rompen la casa de volada? ¿Y eso que es una casa de...? ...de atrás del mar ...con permiso EGE... ...con permiso EGE ...con permiso ... ...que...me.... ...que....que....que... ...que....que.... ...es pie!! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que esto solo se trata de inteligencia emocional, solamente es eso. Ya lo hubiera recordado todos sus ancestros, ¿o cómo dijo? Sí, pero tienes a 4 de madre, ¿le quieres? A ver, mando a este poco. También tú no mames. Lucifer23-12-23. Bienvenido a mi directo. El guión bajo especialista. Dice. Dile al naranja que le toca a él. ¿Qué? ¿Qué? Él se rindió. Ah, el amarillo. ¡Suscríbete! Bu-rej y mag En esa falta una pequeña Yugi Esh-ma Bu-rej esh-ma Yugi Yugi Esh-ma Una pequeña ¿Qué iba a decir? ¿Ya no se acuerdan? Bu-rej El jo Es Yugi E-k-ed D-y-at Vig Osto E-k-ed P-u-ka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!